Y todo por un celular. La inseguridad crece y la delincuencia es ejercida cada vez con mayor violencia. En este caso la víctima, un jovencito de apenas 22 años. En el transcurso de esta madrugada, aproximadamente a las 6 de la mañana, personal policial destacado en el destacamento existente por la avenida Alberdi, Calle La Pampa, fue anoticiado de que existía un joven aparentemente lesionado muy próximo a esa unidad policial. Una vez constituido el personal policial hasta el lugar indicado, se encontró con un joven identificado como Antonio Naeser, mayor de edad, quien se encontraba con el torso desnudo y presentaba sangre por distintas partes de su cuerpo, que luego el médico policial constató que se trataba de cortes producidos en distintas partes y de las primeras averiguaciones realizadas en las inmediaciones. Este joven expresó que regresaba por un camino en esa zona hacia el domicilio particular desde la casa de la novia y fue interceptado por varios sujetos que ahora es buscado intensamente por la policía. ¿Cuántas personas habrían participado de este ataque? De acuerdo a las primeras versiones, eran más de dos personas, lo que se encontraban todos aparentemente del sexo masculino. Oficial, ¿todo por un celular? Según las averiguaciones, ¿no es cierto?, le habían sustraído efectos personales como también este artículo que hace referencia. Desde la policía de Corrientes, reconocen que hace falta mayor presencia policial, más efectivos en la calle, ante la creciente escalada delictiva. Es una zona periférica de la capital, si bien se realizan las patrullas correspondientes, pero evidentemente esto demuestra que por ahí no es suficiente. Aplausos. 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 Aplausos.